Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta, tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón y un licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, estoy morse a punto de morir Yo tengo sed, la sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme, ningún licor lo ha conseguido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de beber, estoy por ser a punto de morir Mojame y dame de beber, estoy por ser a punto de morir Gracias.